Ya le dije a mi memoria, ya le dije a mi memoria, esta vida, DJ Luis Miguel, el arquitecto de la salsa, que vivimos, tiene un gusto, tan amargo, discutiendo, niñería, te burlas del amor, tratando de disimular, mostrándole a mi corazón, licencia para engañar, te burlas y como te gusta. Solo hay un arquitecto de la salsa. Presten atención. Mujer de 26 años, ha madurado mi cuerpo, y es tu afán grande en la vida, buscar esposo perfecto. Aprecien este tema. Aunque a veces te maldiga, aunque juegues con mi suerte a quererte, nadie me obliga. Nos quedamos solos, como cada noche, hoy te siento triste, y sé muy bien por qué me... Sobrará quien te diga que me olvides, que dejes de soñar con mi regreso, que el amor pocas veces sobrevive, que no vale la pena amarte. Están escuchando al DJ del baúl de la salsa. Más lentamente, como un loco y de repente, tu amor acaba con mi mente, y se apodera sin remedio del presente. No sé cómo puedes evitar el abrazarme, no sé cómo puedes evitar el entregarme. Si pudiera, si pudiera, ser un niño de nuevo otra vez. Si pudiera, si pudiera... El arquitecto de la salsa. Tomarme solo un cigarro antes de dormir, desearte y no tenerte junto a mí. Ya no quiero discutir, te lo pido por favor, querida. Un día de esto, cuando esté contigo, voy a olvidarme, de que soy tu amigo, y te voy a hablar, de este sentimiento, que me queda grande, que me estalla dentro de la salsa. Contra todo, no existe un imposible a tu lado, amor así, traspasa la barrera, más allá del cielo y las estrellas. Deja pecar tu cuerpo, sobre mi piel de ansiedad, déjame llenarte de mi paz, que mi gozo sea el tuyo, quiero ser primero, solo y nada más. Hoy no es un buen día para recordar, hace tanto frío y me pesa el alma, y la lluvia grita por los ventanales. Es el DJ que te coloca el baúl de la salsa. Ya cansado estoy de pensar en ti, y desvelarme toda la noche, ya cansado estoy de suplicarte, que vuelvas conmigo una vez más. Toda mi paciencia se ha agotado, pero ahora más te sigo amando, siento las caricias de tus manos, y el beso más dulce de tus labios. Soy ave que vuela, soy ave que vuela, sin un rumbo fijón, muy desesperado, buscando su nido, haz tu amor amaja, que busca la flor, ven dame tu amor. ¿Qué voy a hacer al despertar cada mañana? Si no estás tú, no sé vivir, soy un don nada, siento tu voz, tu fiel amor, que me resgaba. Abre el corazón, déjame entrar, quiero ser de ti.